La magistrada María Jesús del Barco ha dado una brutal lección de democracia y constitucionalismo a Xavier Fortes en directo. El presentador de televisión española no ha tenido tapujos a la hora de defender la ley de amnistía comparándola con otros países de la Unión Europea como Portugal, que recientemente hicieron una amnistía. En este sentido, la magistrada ha sido clara. La Constitución no recoge la amnistía y le recuerda que aunque el Tribunal Constitucional pueda aprobar esa ley, hay tribunales europeos y normativas europeas que son muy claras en este sentido. Si la justicia española regala a Sánchez una amnistía, la europea no lo hará. Os dejamos con el viral repaso que ha hecho la magistrada Xavier Fortes en directo, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y nos ayudas a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Estaban haciendo creo que una senadora de Esquerra Republicana. Decir que sus propuestas son democráticas. Mire, no hay ninguna propuesta democrática si va en contra de la ley. Ir en contra de la ley es la negación de la democracia. La democracia se sustenta en el imperio de la ley y todos, todos los poderes públicos también están obligados a cumplir la ley y la Constitución. Hace pocos días se escuchaba a un magistrado emérito que decía que con 176 votos del Congreso de los Diputados se puede aprobar lo que se quiere dentro de la Constitución para que la tenemos. Ustedes imaginan que 176 votos negaran la libertad de prensa de este país o que 176 votos establecieran que antes de empezar cualquier programa o escribir una columna en un periódico hay que pasar una censura previa. La Constitución permite todo dentro del marco constitucional y el marco constitucional actual prohíbe porque hay que interpretarla en su conjunto las amnistías. Lo podremos llamar ley de alivio penal o podremos utilizar el neolenguaje que ahora está muy de moda pero lo que es es y la realidad es la que es. Sin embargo ha habido también más países de nuestro entorno Portugal donde ha habido amnistía sin que se pase de un régimen dictatorial por ejemplo la última amnistía que hubo con motivo de una visita papal a Portugal país católico hubo una amnistía hubo amnistías también de carácter económico. Yo lo que le digo es si hay debate usted su asociación lo ve de esta manera otros lo ven de otra si todo va a tener que solventarse en el tribunal constitucional si ustedes por ejemplo como asociación el tribunal constitucional que es el tribunal de garantías y el que interpreta la constitución se dice que una ley de amnistía con ese nombre otro encaja dentro de la constitución ustedes aceptarían que por lo tanto es un texto constitucional. Hombre nosotros hemos lógicamente aceptado siempre lo que dice este tribunal constitucional y cualquiera de las composiciones previas o hasta ahora de este tribunal constitucional pero además del tribunal constitucional está el tribunal de justicia de la Unión Europea y también tenemos el tratado de la Unión Europea tratado fundacional donde establece claramente cuáles son los requisitos del estado de derecho y querer quebrar la constitución inventándonos amnistías que no se recoge mal usted de amnistías fiscales que el propio tribunal constitucional el anterior declaró inconstitucionales y desconozco qué es lo que y a quién se indultó en un país católico como Portugal como usted me dice porque no sé si con ocasión de la visita de un papá o de quién conozco el ordenamiento jurídico español no conozco el ordenamiento jurídico portugués pero sé que en nuestro país se prohíbe el indulto general que es más leve con ser grave que la amnistía y si imagínese que le decimos a una persona a usted le vamos a condenar por castigar por cortar un dedo a una persona y bueno y si le corto el brazo oiga no le hemos dicho que le vayamos a condenar por cortarle el brazo no es que le queremos cortar el brazo que es pero eso no está prohibido ya pero es que es más el brazo que un dedo pues estamos pretendiendo amputar a un poder del estado de su función que es el poder judicial y cuando se rompen los cimientos del estado de derecho pues se rompen las democracias y el estado de derecho tiene una finalidad esencial no está para proteger a los poderosos ni a quienes tienen responsabilidades o poder adquisitivo o son ricos o pueden permitirse vulnerar los derechos de otro el estado de derecho está para proteger los derechos y las libertades generalmente de los más débiles que solamente tienen el instrumento de la ley para proteger sus derechos así que hay que tener mucho cuidado condensar la constitución y condensar las instituciones y con retorcer la ley para hacer que tenga cabida lo que no tiene ninguna cabida por más que nos lo quieran vender no olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho y Gracias por ver el video.